Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Jeisha, una venezolana más en Perú. Y hoy les invito a compartir conmigo que estamos en diciembre. Aunque no lo parezca, muchas cosas han cambiado en mi vida. Y una es que cambié de trabajo, cambié de distrito, estoy empezando desde cero nuevamente. Y bueno, nada, en mi nuevo trabajo, hoy vamos a realizar un intercambio de regalos y una cena para compartir. Así que acompáñenme porque ahorita salí del trabajo, me arreglé un poquito, voy a comprar el regalo de mi amigo secreto y me vamos a la cena que va a ser en una pollería. Así que bueno, acompáñenme. Y entonces como les iba diciendo, me cambié de distrito porque conseguí otro trabajo. En realidad lo conseguí por no sé si fue pura suerte o casualidad, gracias a mi hermana también. Y tengo poco tiempo acá y hasta ahora me va un poco bien. Son personas todas jóvenes, el trabajo es diferente a lo que había hecho en toda mi vida, pero está súper bueno. Ya llegué a la calle del mercadito donde voy a comprar, creo que es un short, lo que pidió mi amigo secreto. Y la bolsa de regalo. Ese. ¿Cuál otro tienes para acá? Y aquí va listo el regalo de mi amigo secreto y el de una amiga que me pidió el favor de que le compara su regalito. Ahora vámonos a la pollería. Yo en realidad no conozco a mis compañeros de trabajo y tengo poco tiempo trabajando ahí. Pero estas cosas siempre son bonitas. Bueno, justo me he encontrado dos compañeros de trabajo y voy llegando con ellos. Sí. Ya por fin llegamos al restaurante. Buenas noches. Y bueno, aquí están nuestros compañeros de trabajo. Buenas noches. Y bueno, aquí están nuestros compañeros de trabajo. Y bueno, aquí están nuestros compañeros de trabajo. Y bueno, aquí están nuestros compañeros de trabajo. ¡Que lo abra! Bueno, a mí también me toca entregarle a una persona que conozco hace muy poquito, he tenido la oportunidad de charlar con ella dos días para acá, porque anteriormente ni siquiera el saludo cruzábamos, este, ¿Qué? ¿Qué? ¡Jaysia! ¡Eh! ¡Jaysia! ¡No me agarramos! ¡Ya vamos, Mariquita, ya vamos! ¡Sin llorar, Jayce! ¿Es una fotógrafa? Ya repartieron los regalos y llegó la cena, pollitos, las famosas cacolas peruanas y ensaladas, con las papas fritas que no pueden faltar. ¡Daniela! Bueno, ya volví de la cena, como pudieron ver fue algo sencillo, el intercambio de regalos y después la cena como tal. Ya les voy a mostrar lo que me regaló mi amiga secreta. Y bueno, disculpen el desorden, todavía estoy en proceso de mudanza. Ahí está mi arbolito que lo empecé a armar, pero le falta una pata, ya la encontré y la voy a aprovechar para adornarlo hoy. Y este es el regalo de mi amiga secreta. Ya yo imaginaba que era ella. Un polo negro y un polo blanco. Bueno, así me quedo el polito blanco. Y este. Y este es el negro con transparencias. Así me quedo más apretadito. La muchacha estaba nerviosa, pensó que no me iba a gustar, pero en realidad a mi me encanta. Todo lo que me regalen a mi me encanta, igualito me lo pongo, igualito lo uso. Así que bueno, nada. Bueno, y como les dije, empecé a trabajar ahí hace poco tiempo, como unas dos semanas. Este, son un buen grupo hasta ahora. Son personas en su mayoría jóvenes. Y el trabajo ha sido muy fácil, pues es más que todo con la parte de tecnología y me he adaptado bien. Este año no tuve canasta navideña. Tuvimos una reunión del trabajo, hecha por la empresa, donde nos obsequiaron un panetón, aquí le voy a dejar la foto, y dos gift cards. Para un mercado muy reconocido. De todos modos aquí se las voy a mostrar también. Bueno, ya el sobre está roto obviamente. Y venía el vale, con las dos tarjetitas. Cada vale de 20 soles, que es lo que representaría este año la canasta navideña. Todavía no sé en qué la voy a gastar. Pero por el poco tiempo, luego, por lo menos es algo. El panetón lo queríamos guardar para la cena navideña, pero que basamos demasiado con melones y ya no los comimos todos. Y bueno, eso es hasta ahora lo que va de mi navidad. En este diciembre me tocó mudarme de distrito, me tocó cambiar de trabajo, me tocó tener por ahora un tiempo lejos a mi bebé, porque donde estoy no conozco nada. Y ya tengo que buscarle guardería, escuela, porque tiene tres años y ya voy a empezar en el inicial. Y mientras consigo todo eso, lo tengo lejos. Y empezar de nuevo, porque como era muy lejos, me iba a salir cara la mudanza y tuve que deshacerme de muchas de las cosas que había comprado a lo largo de este tiempo aquí en Perú. Y bueno, comenzar de cero y salir adelante de nuevo. Voy a aprovechar y voy a armar mi arbolito. Así que acompáñenme para que vean cómo me está quedando y llenarnos de algo del espíritu navideño. Pues que aunque estemos lejos de nuestra familia, siempre es bueno tenerlo y no dejar que las tradiciones mueran. Me hubiera encantado como el año pasado que mi hijo estuviera aquí ahorita y poderlo armar con él, pero no viene hasta el fin de semana. Así que voy a aprovechar, voy a ir adelantando, voy a ir ordenando el cuarto porque poco a poco me he traído algunas cosas y lo tengo hecho un desastre. Y ya les voy a mostrar cómo quedó mi arbolito. Y bueno, por ahora así quedó mi arbolito. Miren quién está aquí. Mi lindo bebé. No sé, siento que le faltan más cosas, pero poco a poco pues. Habían regalado unos lacitos, pero los dejé. Y esto como que no combina mucho, pero para que no se haga pelón igualito se va a quedar ahí. Y bueno, este es todo el video. Espero que les haya gustado acompañarme en este día, en este videito express. Los espero en otro video. Suscríbanse, denle like, déjenme comentarios para saber si les gustó el video o qué les gustaría ver. Y hasta la próxima. Adiós.